¡Estra, extra! ¡La noticia campeón! ¡Spiderman ha declarado que es una maricona! ¡Es muy fallada! ¡Un, dos, tres! ¡Ya estamos aquí! ¡El cielo ganado tengo por ti! ¡Soy el mejor superhéroe! ¡Y ahora me lo vas a decir! ¡Porque tengo mucha gracia! ¡Pues no soy de otra galaxia! ¡Que yo soy de aquí, de aquí! ¡Mira! ¡Hace un año fui al laboratorio por la piedra del riñón! ¡Mientras me analizaba la orina, algo raro noté yo! ¡Una mariquita radiactiva que en el cuello me picó! ¡Yo de siempre soy mariquita, pero con superpoderes que soy maricón! ¡Skiderman! ¡Skiderman! ¡Vaya planta, skiderman! ¡Si llamas tú, te ayudaré! ¡Pero no me llames a las cinco que estoy viendo, sálvame! ¡Sálvame! ¡Siempre me transformo de pasito y me arreglo súper bien! ¡Yo no soy como Superman que cambia y nadie lo ve! ¡Porque se mete en una cabina y tarda cero coma dos! ¡Pero que lo único que ha hecho es que se ha quitado la gafa y se ha puesto un caracón! ¡Y mis poderes son de lo mejor! ¡Uno es el sentido! ¡María es mi dos! ¡Porque si veo un mariquita, aunque no lo reconozca, a ese lo sigo yo! ¡Si veo a Rafael, tiki-tiki-tik, o a Jaime Cantizal, tiki-tiki-tik! ¡Si veo a Camilo Centro, tiki-tiki-tik, hasta Cristiano Ronaldo, tiki-tiki-tik! ¡Y con ese público tan bueno, tan amable y sobre todo tan respetable! ¡Tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki! ¡Este va que va a lo que hace! ¡Dios ya que soy ahí, soy ahí, soy ahí! ¡Ahora no me sentió que me baile por ahí! ¡Sabe si quedaste lo que ve aquí! ¡Que virus de gracia, que virus de Queé. ¡Que virus de Queé Gracia! ¡Queение de Chavalí! ¡Ja, va! ¡Que virus de Queé Gracia! ¡Viene Chavalit! ¡¿G naar je? ¡Ole! 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 ¡Alegría, hermano! 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 El dinero suelto aquí lo tengo que guardar Como no hay otro sitio al móvil me lo meto atrás Lo malo cuando alguien me llama Y tú, y tú, y tú Deja hasta que haga tú Pero el de la esquina tiene puestos vibrados Y tú, y tú, y tú Estuve en una fiesta el otro día Con mamma forever estuve yo Y no se le entendía a Nargachón ¡Bamba Americano! Hay como todos los superes Yo también tengo mi capa Hay como todos los superes Y aunque con ella no puede No me diga que no estoy guapa Cuando me tira la bomba Los fanfarrones Yo saco mis telarañas Le echo cojones Le echo cojones, prima Le echo cojones Y cuando vienen de cerca Y yo Tira los aflojitos cojones Cuando veo un bloque de piso Yo subo que me las pelo Si tú coges el ascensor A ver quién llega primero Subiendo, subiendo, subiendo Subiendo, subiendo, subiendo Subiendo llegamos al primero Tú sabes quién vive ahí La sala carbonero Yo sé que eres muy preciosa Yo sé que te cabe tela Pero tiene los labios tan gordos Porque este verano Tú estás hartado de bubucela Subiendo, subiendo, subiendo Subiendo llegamos al octavo Tú sabes quién vive ahí Con Dios y eso es una voz De los nervios casi me caigo Porque estaba viendo un tesoro Y cuando fecha en la mano Me quedé sorpresa Era la cabeza del matamoro Subiendo, subiendo, subiendo En la planta novena Tú sabes quién vive ahí Niñas y esas las trevas Con tantas operaciones Se taidó toda la alegría La cara refleja el arma Y está muy claro Tú lo que tienes El arma torcida Que a la hermana de Jesulín Le llaman la Jesulina A la hermana de Pauazón Le llaman la gasolina La gasolina La gasolina Pero que mi misión quede cumplida Aunque estaría toda mi vida Y de la hermana de Pauazón 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 Me haría muy feliz Y de la hermana de Pauazón Y espero que nuestro destino De nuevo Se crucen en el camino Y que está con algo bueno Porque me hace muy feliz K явiéndolo Que ya me voy Que ya me voy 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 ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres!